Buenos días, estudiantes del doctorado del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado. Hoy vamos a hablar sobre la unidad 1 de la geopolítica y todas sus interrelaciones y sus relaciones con la internacionalización de las teorías y conceptos que el hombre metacognitivo y cognitivo y de la calle proceden a ese desarrollo económico, político y social y estructural de una sociedad eterna. En esta unidad, en la unidad número 1, me habla de geopolítica, concepto, origen, definición, geopolítica, Estado y gobierno, geopolítica, su tipología tradicional de las formas de poder político, como ustedes lo pueden observar, en el programa y sus contenidos que tienen ustedes allí en la plataforma. Hay que desarrollar, señores, y tener un léxico de esta postura doctoral. Nosotros somos los mejores y somos los que les vamos a dar, ustedes son y serán los que les van a dar, ese desarrollo económico y político y social a ese sistema geopolítico, al mundo de la globalización, de ese espacio, tiempo, territorio, y las grandes instituciones como son los estados, nación, población, para que los factores geográficos y la geopolítica general y la geopolítica particular sean estudiadas a través de las corrientes y escuelas, como es la alemana, la americana, la francesa, la economía y el militarismo, que van a dar en los factores geográficos, como es la tierra, el mar, el aire, el ciberespacio, que hoy en día el siglo XXI nos está exigiendo, esa forma de ver al mundo sobre un mundo bipolar, universal y sobre todo, sobre todo, esa transfronterización sobre la manera del concepto y la definición que a nosotros nos da la geopolítica. La geografía política y la ciencia política tienen sus orígenes y sus tiempos y sus espacios. Es necesario definir la denominación de los factores de policy y de poder y esas teorías de poder a las cuales se enfrentan en una sociedad determinada. El análisis geopolítico y económico de los planes universales, el Plan Colombia, que es un instrumento de la política exterior estadounidense, que busca aumentar la presencia de las fuerzas armadas de Estados Unidos en la región andina y otros países cercanos como Brasil, Panamá, Venezuela, se podrían asegurar que el control de estas regiones forman parte de una compleja y estratégica encaminada al fortalecimiento de un sistema de denominación capitalista. Los sistemas de denominación, yo en particular tengo mi propia teoría y mi propia definición. Muchos expertos en el área hablan de sistemas de denominación. Yo no le llamaría, hoy en día nos estamos confrontando a un sistema de denominación diferente. ¿Por qué? Caso está el ejemplo que nos estamos llevando hoy en día porque los países que han sido las potencias mundiales y han tenido un sistema de denominación en los países alienados o subdesarrollados, han tenido el mismo conflicto vivencial que hoy en día nosotros nos estamos siendo más reflexivos y afectivos en esos sistemas de denominación. Ejemplo, hay un sistema de denominación que hoy en día surgió, que es el sistema de denominación de la salud. Tenemos la bioética, la bioética ha dado fuerza en estos momentos como un sistema de denominación donde todos somos iguales y todos tenemos la particularidad de ser dominados por un proceso de salud pública universal como se le llama al COVID-19. Bueno, entonces, las políticas exteriores económicas, las políticas exteriores sociales, las políticas exteriores educativas, las políticas exteriores en todas las áreas de competencia deben estar mirando hacia un sistema de denominación globalizado, universal y sociocrítico donde todos tenemos la oportunidad de avanzar. Hay que estar pendientes, señores, que toda esa fuerza que se presenta es una careta dentro de la privilegia de las relaciones a través de una imposición de modelos económicos. Bueno, yo siempre he pensado que los modelos económicos están avanzados de acuerdo al desarrollo económico político y social de cada espacio y cada geografía. Entonces, hemos luchado contra la explotación de todos los minerales escasos, sobre todo el petróleo, como una fuerza de dominación en el factor económico. Hoy por hoy, hoy por hoy, la exacerbación de las relaciones de las fuerzas que tienen los países de potencia hacia los espacios ocupados en todas las regiones del mundo, la presencia de todos los procesos históricos, vamos a decirles históricos o de referentes históricos, son plasmadas dentro de documentos que se consideran tener fuerza legal y jurídica en la dominación del mundo. Hay esquemas, hay estructuras que le dan fuerza a los procesos dominantes por los cuales son los actores involucrados dentro del proceso de estos análisis, llamados los países en desarrollo o los países capitalistas. Uno de los más criticados a esas fuerzas de dominación es Estados Unidos, Rusia, los chinos, Japón, pero en Latinoamérica Brasil y todos esos procesos dominantes que nos dan a nosotros la interrelación económica, política y social. Pero señores, miran seis minutos para este video y quise darles una tipología general sobre lo que es la geopolítica. Significados y conceptos, porque la geopolítica nos permite a nosotros a la llamada hoy la geodemocracia. Esa geodemocracia que necesitamos, esa geodemocracia particular y esa geodemocracia singular de todos los procesos. Continuando con la geopolítica, podemos decir que toda sociedad encontramos un espacio geográfico, una población, unas actividades económicas y unos procesos culturales, unos procesos sociales e ideológicos y unas instituciones políticas que se articulan entre sí. Formando un sistema de instituciones y una materialización de las reflexiones con los tratados internacionales. Doctoranos, es bueno que ustedes tengan conciencia y concepto sobre lo que es investigar y leer, o leer e investigar. Ustedes son la globalización del conocimiento para darles a los cambios sustanciales en el ámbito social, política y economía cultural como consecuencia de esta llamada globalización. Esta teoría global hoy en día le ha dado un proceso de sistematización de orden mundial a las grandes potencias internacionales. Hoy en día, en todas las literaturas verbales que salen en las redes sociales y en las noticias de los grandes periódicos internacionales, parece ser que se está dando el fenómeno del fracaso de la globalización. ¿Por qué? Porque al expandirse en las grandes empresas desde su sitio de origen, han dado una apertura a la negación de las actividades de los productos materias primas a cada uno de los países que han dado fuerza a estos espacios globalizantes. Es necesario ver esta postura y reflexionar y leer sobre lo que le está pasando a Estados Unidos y a las grandes potencias, tanto en el sistema de salud como en los sistemas económicos de producción de materia prima y transformación. Es necesario detenernos y ver un punto de vista geopolítico sobre los laboratorios de salud que han salido desde su origen y espacio y se han expandido hacia otros continentes, caso China. Hoy en día, con el problema de salud pública que tenemos, la bioética de la relación hombre-proceso biológico y geográfico, han determinado y nos podemos colocar una interrogante. ¿Ha sido una fortaleza o no expandir los procesos económicos, sociales y estructurales al proceso de la globalización? Les dejo esa interrogante. Es necesario, señores, darle un análisis que se requiere establecer a los conceptos de la geopolítica globalización y a los criterios de titularidad del poder que hoy en día han fracasado en el mundo. Los fenómenos geopolíticos internos de una nación determinada. Es necesario que el IECI, que es el instituto donde están los mejores, en este caso ustedes, me hagan un análisis reflexivo y vamos a montar un foro sobre este interrogante que anteriormente les planteé. La globalización ha sido un fracaso o ha sido una virtud económica, expansiva, social y cultural a los sistemas productivos en el mundo. Les dejo allí ese interrogante para que empiecen a escribir y yo darles respuestas en el foro. Buenos días, señores, esperemos que esta unidad les haya agradado. Hay tres textos que se los envié para que ustedes, por favor, comiencen a dar lectura a estos textos y estos referentes. Voy a cerrar esta pequeña inducción con unas ideas claves sobre geopolítica. Es necesario que estas ideas claves ustedes tengan como referente y saquen una síntesis sobre esto. La geopolítica es el estudio de la influencia del espacio geográfico sobre los estados y su política. La geopolítica enfoca políticamente el espacio geográfico en ideas y en los hechos. La geopolítica nace de las ciencias políticas y de la geografía política, constituyéndose en una disciplina dinámica que estudia la influencia de los factores históricos y políticos, sociales y económicos de la vida y proyección de un estado que reflexiona y deduce a través de las relaciones internacionales y de las organizaciones que dan fuerza a estos estados para la reflexión de los tratados y convenios que se firman en función del desarrollo económico, político y social del hombre, del hombre de la calle, del hombre que está dándole a la fuerza productiva de un estado, de una nación y de un pueblo. La geopolítica sirve de fundamento y propone directrices de acción a la política, subordinándose a ella y poniéndose a su servicio a acontecimientos de la ciencia geográfica. El renacimiento de la geopolítica sirve y se origina a partir de la rivalidad global de la política mundial y su etimología ha sido aprovechada para referirse a un proceso general de organización para lograr que exista un equilibrio de poder, policy, de la aparición de una geopolítica moderna con los historiadores críticos, geopolítica de los geógrafos, investigando entre otros temas la geografía de la guerra y de la paz, la cultura de paz, la reflexión y la relación de grupos de presión promilitares y neoconservadores, pretextando interactivos geopolíticos al considerar que la geografía ha sido el factor permanente en torno al cual gira el pensamiento estratégico. El IEXIT su organización, el IEXIT su titulación, el IEXIT ustedes son los mejores. Entonces vamos y demuéstremelo a través de un análisis crítico de estos conceptos analíticos y claves en el espacio-territorio-tiempo que ustedes conviven hoy en día. Soy una persona muy reflexiva y creo siempre en las posiciones de cada uno de mis estudiantes. Por supuesto, dándole refuerzo a esos sistemas y conceptos como experto en el área que soy. Bueno señores, los aplaudo, vamos a trabajar duro, duro este fin de semana, vamos a leer y hacer conceptos y definiciones sobre doctores o doctorandos que son en el área de Derecho y Relaciones Internacionales.